Hola a todos, yo soy JCODE. Bienvenidos una vez más tras un tiempo. Ahora vuelve la sección del canal dedicada al formato físico. ¿Qué contienen los volúmenes 8 y 9 en edición especial de Boku no Kokoro, Yaba y Yatsu? Comencemos con el volumen 8 donde podemos observar el exterior, que para la gente que vino por el capítulo final de la segunda temporada, estarán más que emocionados al ver esto. Pasemos al reverso. Y aquí tenemos un pequeño recordatorio de la primera temporada. Al remover la cubierta podemos apreciar en blanco y negro su portada y contraportada. Aquí es la cinta que anuncia el estreno de la primera temporada del 2023, e igualmente una ilustración de Kana. El cover polvo es que ya vimos con sus ilustraciones a color, pero también aquí vemos bosquejos a lápiz de la portada regular de este tomo. Pasando al manga. En el volumen 8 tenemos unas ilustraciones internas a color de escenas que sonarán mucho para quienes tengan muy fresca la segunda temporada. El extra que incluye es un pequeño libro con arte de ciertos capítulos, imágenes del folleto que promociona el viaje, los protagonistas, cuartos asignados, interacciones, y una mirada al primero de los capítulos. Veamos unas comparativas antes de pasar al volumen 9. En el siguiente volumen, tiene algo que resalta a la vista, pero vayamos paso a paso. Iniciando por el tomo en cuestión, primero tenemos el guardapolvo, aquí está el boceto de la portada regular, la cinta que ahora promociona los blu-ray de la primera temporada, una indicación de qué extras contiene, como una mención al bono en concreto que es un CD, que veremos posteriormente. Y por último, también una mención a la segunda temporada. Veamos una comparativa rápida. Abordando el tomo noveno, arranca con una ilustración de un momento entre la pareja de estudiantes. Lo siguiente es una lista con los capítulos, con una temática de presentaciones en vivo, que podrá dar una idea del contenido exclusivo. Prosiguiendo con el pequeño libro, vemos a unos cuantos personajes y una pequeña interacción de Kana con sus amigas. El otro lado muestra una pequeña hoja de cuaderno, que contiene una letra de una canción. Entremos a lo que es definitivamente lo más interesante de todo esto. Tenemos una especie de caja, con la silueta de Yamada que dice Vol. 9 Boku no Kokoro Yabai Yatsu, de Norio Sakurai. En la parte trasera vemos una lista del personal acreditado, entre ellos hay un nombre que debemos mirar con cuidado. En las vocales, interpretando una canción, tenemos a Yukari Tamu, la seiyu de Kana Ichikawa. Si abrimos la caja, ahora podemos apreciar algunas ilustraciones, junto a la joya de la corona. Un disco. El disco dice Primary Color, donde da créditos a integrantes de esta agrupación de rock. Los capitales para nosotros son la mención de los hermanos Ichikawa. Sobre la canción. Es una enérgica composición de rock, sobre los sentimientos de amor. Con todo esto, si alguien se pregunta tras ver todo lo que incluyen estas ediciones, en definitiva lo recomiendo. Porque en estos volúmenes vemos de una manera muy bien escrita, el cómo se establece una relación de dos corazones jóvenes que tanto nos ha cautivado. Una disculpa por las pausas constantes, pero nos veremos pronto. Boku no Kokoro y el resto del contenido, aún no ha terminado. Este fue Jay Gold. Peráspera. Adastra. Subtitulado por Jnkoil